Muchas gracias por la invitación recibida de la Universidad Autónoma de Champingo y en particular del Dr. Liberio Victorino Ramírez para participar en el Congreso organizado. Permítanme intercambiar con ustedes sobre la creación de capacidades para el desarrollo desde el papel de la educación ambiental en los programas universitarios. En estos momentos la educación ambiental sin duda es una dimensión importante a tener en cuenta en los programas de desarrollo y en el desarrollo de nuestros territorios y a las universidades nos corresponde trabajar la educación ambiental sobre todo en los procesos de formación donde nuestros estudiantes deben jugar un papel protagónico acompañado de nuestros profesores e investigadores. El país jerarquiza la educación ambiental y es por eso que en nuestra Constitución aparece reflejado que el Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Es también deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, de la atmósfera, de la conservación del suelo, la flora, la fauna y como rico potencial de nuestra naturaleza. Por otro lado, la Ley de Medio Ambiente en Cuba señala y tiene como objeto establecer los principios que rigen la política ambiental y las normas básicas para regular la gestión ambiental del Estado y las acciones de los ciudadanos y la sociedad en general a fin de proteger el medio ambiente y contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible del país. Por otro lado, la gestión ambiental viene dada por un conjunto de actividades, mecanismos e instrumentos dirigidos a garantizar la administración y el uso racional de los recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del hombre, derivado precisamente de la Ley 81. Por su parte, la educación ambiental ha transitado por diferentes momentos. Las etapas por las que ha transitado, podemos decir que viene dado desde el medio ambiente como parte de una tendencia conservacionista que no considera el impacto de la actividad social y las necesidades humanas en el entorno natural y social. Después se experimenta un periodo de conciencia ecologista que transita a posiciones más ambientalistas sobre la base del desarrollo hasta llegar a los conceptos actuales sobre la educación ambiental como un proceso educativo continuo, permanente, desde lo natural, social y hacia el medio ambiente construido que propicia el protagonismo de los actores implicados, en este caso, los estudiantes universitarios en proceso de formación y su desarrollo integral. Por su parte, entonces, la actividad de educación ambiental de los estudiantes en el contexto de la Universidad Cubana en el siglo XXI no es suficiente que el estudiante conozca los problemas ambientales del mundo, sino que investigue, desarrolle un pensamiento crítico, participe en las transformaciones ambientales de su localidad y en correspondencia con este pensamiento crítico, transforme su conducta y su actitud. Es decir, en función del entorno donde estén enclavadas nuestras universidades, así como los problemas profesionales que enfrentan cada una de nuestras carreras, así deberá ser el protagonismo y actuar de nuestros estudiantes en función de preservar y conservar el medio ambiente y los recursos naturales desde la educación ambiental. Sin duda, la educación ambiental deberá estar alineada a la gestión ambiental, a los impactos al medio ambiente y al proceso de formación. Es decir, en el proceso de formación se expresa la educación ambiental como un contenido transversal que ayuda a preservar el medio ambiente y a proteger los recursos naturales existentes en el contexto donde están enclavadas las instituciones universitarias. El crecimiento económico y el desarrollo no controlado han contribuido al deterioro ambiental progresivo puesto de manifiesto desde la década de los 60. Nunca debemos olvidar que las organizaciones son sistemas abiertos en estrecha relación con su entorno, con su dinámica social y económica y por lo tanto el conflicto aparente que existe entre economía y medio ambiente sin duda es un tema a trabajar desde la educación ambiental para desarrollar la economía preservando el medio ambiente y a su vez hacer que en la medida que preservemos el medio ambiente los resultados económicos sean superiores y de mayor calidad. Una mejora en el desempeño ambiental conduce a importantes beneficios económicos para el desarrollo. Considerar la prevención de los impactos negativos de las organizaciones no significa solamente proteger el medio ambiente sino también es una garantía para el desempeño exitoso de las organizaciones y del desarrollo económico y social. Ventajas que nos ofrece la educación y gestión ambiental. Mejora en los procesos formativos y productivos, ahorro en consumo de materias primas, ahorro en el consumo de energía, reducción de costos de control de contaminación, evita multas, sanciones, responsabilidades civiles y penales, acceso a incentivos económicos, bonificaciones a la aceleraria a nivel nacional e internacional, mejora en definitiva la imagen de nuestras organizaciones y por qué no de nuestro país. La educación ambiental nos puede conducir a beneficios ambientales y también a beneficios económicos. Por lo tanto, los propósitos fundamentales de la educación ambiental es prevenir, reducir y eliminar los impactos ambientales negativos al medio ambiente, incorporar la dimensión ambiental en la formación, planificación y administración de las organizaciones con vistas a lograr su máxima eficiencia. Sin duda, el proceso de formación en las carreras universitarias, la dimensión ambiental, se expresa a través de una estrategia curricular de educación ambiental a lo largo de la carrera. Para hacerlo, nosotros basamos nuestra propuesta en la creación o desarrollo de capacidad, entendido como capacidad la habilidad que tienen los individuos, grupos, instituciones y sistemas para identificar y resolver sus problemas y para desarrollar e implementar estrategias que le permitan conseguir su objetivo. Cuando hablamos de estrategias, en este caso estamos hablando de las estrategias de educación ambiental. Esta habilidad está dirigida a la respuesta a las necesidades y responsabilidades del desarrollo y de una manera sostenible, según Costa Magna y la red. También la FAO indica que la creación de capacidades o desarrollo de capacidades es el proceso mediante el cual las personas y organizaciones obtienen, mejoran y conservan las habilidades, conocimientos, herramientas, equipos y otros recursos necesarios para hacer su trabajo de manera competente. Permite a las personas y organizaciones rendir una mayor capacidad a mayor escala, a mayor audiencia, a mayor impacto. La propia FAO emplea otra formulación y señala que constituye el proceso de liberar, fortalecer y mantener las capacidades de las personas, las organizaciones y la sociedad en general para la gestión aceptada de sus asuntos, en nuestro caso, para la preservación y cuidado del medio ambiente, desde la educación ambiental. Las capacidades, por tanto, es la construcción de capacidades para el desarrollo, en este caso desde la perspectiva de la educación ambiental, para la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales, como estrategia emergente que supone aprendizaje, negociación y colaboración. Por lo tanto, estamos hablando de una estrategia curricular de educación ambiental que transversaliza a la formación universitaria en todas las carreras. Hay que crear capacidades individuales y colectivas, incluye algunas intangibles, tales como formación, organización, conductas, valores, interacciones y aprendizaje de los actores implicados, en este caso de nuestros estudiantes. La creación de capacidades demanda de espacios de ciudadanía activa donde no solo definan los conceptos fundamentales, caractericen las situaciones ambientales fundamentales, sino que se necesita de una intervención activa, de un protagonismo para transformar y también para darle solución a los problemas que estén alineados a la preservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. ¿Cómo se expresa la calidad en el proceso de formación? Bueno, los valores se sistematizan y modifican en la creación y desempeño durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, durante el proceso de formación. Los rasgos personales se aprenden a administrar, las habilidades se aprenden en la práctica y en el desempeño, los conocimientos se aprenden estudiando y aplicándolos, las actitudes son modificables según motivación, las interacciones se contextualizan según las necesidades de interactividad, encadenamientos, etc. y los recursos y herramientas se usan en función de las necesidades. Si ahora, indudablemente, pensamos o trabajamos la capacidad de educación ambiental en los procesos universitarios, pues pudiéramos señalar que la educación ambiental es necesario que se exprese en la totalidad de los procesos universitarios, pero sobre todo en aquellos procesos que tienen salidas, y cuando hablamos de salidas, que generan un producto o un servicio a la sociedad. Por lo tanto, estaríamos pensando, primeramente, qué habilidades, qué deben saber hacer nuestros estudiantes para insertarse en el mercado laboral desde la perspectiva ambiental, desde la educación ambiental. Y, por lo tanto, estaríamos hablando, entonces, de la educación ambiental en las carreras universitarias, es decir, en el proceso de formación de pregrado, la educación ambiental en la gestión de la ciencia e innovación de nuestras instituciones en el posgrado, educación ambiental en la extensión universitaria, y, ¿por qué no?, la educación ambiental también en los procesos internos universitarios, tanto estratégicos como de apoyo. Si derivamos de las habilidades más generales que se constituyen en modos de actuar, como la educación ambiental en las carreras universitarias, hasta las más específicas, pues, tendríamos que preguntarnos e ir de izquierda a derecha de qué se debe saber para actuar. Pues hay que determinar las necesidades de la educación ambiental en el proceso de formación de pregrado versus las estrategias de desarrollo territoriales donde estén clavadas nuestras instituciones de educación superior, nuestras universidades, y también tener en cuenta los problemas profesionales que aborda cada una de las carreras universitarias. Bueno, habría que también saber hacer gestión de la estrategia de educación ambiental en las carreras, y estaríamos hablando de una estrategia de educación ambiental curricular transversal que se expresa en todos los componentes de la carrera, tanto en el macro como en el micro diseño. Para determinar también las necesidades precisos, identificar los problemas ambientales versus las estrategias de desarrollo territoriales. Hay que caracterizar los problemas ambientales versus la articulación con los campos de acción y las esferas de actuación de cada carrera, y estaríamos hablando de los perfiles profesionales y perfiles ocupacionales de cada carrera. Hay que definir los objetivos y contenidos de la estrategia de educación ambiental curricular transversal por años, por semestre, por ciclo. En definitiva, depende de cómo esté estructurado y organizado el proceso de formación o de enseñanza-aprendizaje en cada una de las carreras. Pero, ¿qué conocimiento debemos tener para realmente desarrollar estas habilidades y, de hecho, contribuir a la educación ambiental? Pues entonces ahora, de derecha a izquierda, empezamos a preguntarnos qué debe saber para saber hacer. Y, en esta primera habilidad de definir objetivos, pues debemos definir los conceptos, las características de los problemas ambientales y también debemos conocer cómo formular objetivos y contenidos ambientales, la infraestructura y equipamiento que necesitamos para ellos, etc. Bueno, si estamos hablando de educación ambiental, hoy no solo estamos hablando de la infraestructura y equipamiento que dispone al interior de la institución, sino también utilizar la infraestructura, equipamiento y toda la logística que se expresa en el contexto donde se desempeñará en el futuro nuestro egresado de las carreras universitarias. Y, bueno, así transitamos por cada una de las habilidades hasta llegar a la habilidad más general que es educación ambiental en las carreras universitarias, donde es preciso, entonces, saber el diseño de las acciones de educación ambiental por año, por semestre, por asignaturas, por temas, de manera tal que podamos definir tareas docentes que contribuyan a la educación ambiental y logre impacto en las transformaciones que deben producirse en la preservación de los recursos naturales y en la conservación del medio ambiente. También vale preguntarse qué interacciones deben producirse para lograr, indudablemente, movilizar los conocimientos que necesitan cada una de las habilidades para desempeñarse de forma favorable y contribuir a la protección del medio ambiente. Esas interacciones, sin duda, vienen dadas por la alineación que debe existir entre las estrategias de desarrollo territoriales donde están enclavadas nuestros programas, nuestras universidades. Por supuesto, también debe articularse con el macro diseño y micro diseño curricular y cuando hablamos de micro estamos hablando ya del diseño curricular de cursos, de asignaturas, de temas, de unidades, etc. Sin duda, tiene que expresarse a través de tareas docentes que contribuyan a los objetivos que hemos definido por años, por semestre y a los objetivos de la carrera en su conjunto, articulados los problemas profesionales que se deben resolver. Bueno, y cómo ser para poder actuar. Estaríamos hablando de los principales valores, entonces, que tenemos que tener en cuenta en la educación ambiental, en la estrategia de educación ambiental curricular transversal y estaríamos hablando de responsabilidad ambiental y pertinencia integral. Y cuando hablamos de pertinencia integral, no se trata precisamente de solo adaptarnos a los fenómenos ambientales o a los problemas ambientales que se expresen y conocer sus características y definiciones, sino también de lo que se trata es actuar sobre ello, resolverlo y que realmente el estudiante en su proceso de formación, en la medida que aprende, tenga un protagonismo en la solución de dichos problemas. Por lo tanto, ya la educación ambiental la vemos, sin duda, viene dada por una actividad sistemática del estudiante acompañado de sus profesores y de los investigadores para darle solución a los problemas. Algunas experiencias que se han expresado en nuestras carreras. Bueno, permítanme hablarles de la carrera de agronomía. En la carrera de agronomía, uno de los escenarios de actuación de nuestros estudiantes se expresa en diferentes fincas. El ejemplo que le voy a ilustrar es la finca Los Hondones, situada en una ladera de montaña en el municipio de Chamba, en la provincia de Ciudad de Ávila. Sin duda, allí uno de los problemas ambientales más serios que se expresa es el tema de la erosión y con la educación ambiental y la incidencia de nuestros estudiantes en su proceso de formación a través de tareas docentes, trabajos de cursos, a través de los propios trabajos de diploma, se ha logrado revertir la situación y ustedes verán cómo ha evolucionado en la foto desde el año 2017 hasta el año 2021. Como pueden ver, hay una situación mucho más favorable y por lo tanto se expresa de esta manera que no solamente la educación ambiental se trabaja desde el punto de vista conceptual y de definir conceptos, sino también de actuar y lograr el protagonismo de nuestros estudiantes en el proceso de formación. Ahí en esta misma finca, Los Ondones, se ha trabajado con la siembra en contornos sobre curvas de nivel, la formación de terrazas, las barreras vivas, las coberturas vivas, las plantas repelentes, etc. De manera tal que hoy exige una imagen mucho más favorable que la que encontramos en el 2017 con el actuar como el protagonismo de nuestros estudiantes en proceso de formación. Sin embargo, hay que decir que no solamente en la carrera de aeronomía se desarrolla la educación ambiental desde esta perspectiva, sino en el resto de las carreras universitarias, por supuesto articulada a los diferentes perfiles profesionales y ocupacionales que se expresan en cada una de las carreras. Por ejemplo, hay que decir que en el norte de nuestra provincia hay un destino turístico en pleno desarrollo donde ya accede un grupo importante de turistas internacionales, pero también se construye un grupo de obras, instalaciones hoteleras, etc. Y ahí participan nuestros estudiantes de la carrera de civil. Uno de los ejemplos es que con la propia explotación de las playas nuestras, pues se deterioran, se pierde, a veces se obstaculiza la dinámica propia costera y esto ha traído consigo de hacer algunas acciones ambientales vinculadas a los vertimientos arena en coordinación con el Instituto de Investigaciones Científicas de Ecosistemas Costeros enclavados en este destino turístico y el protagonismo de nuestros estudiantes se ha logrado revertir la situación y recuperar nuestras playas. También se han hecho estudios de peligro, de vulnerabilidad y riesgo, sobre todo nosotros en nuestra isla estamos muy afectados por el cambio climático y se ha incrementado la intensidad de los huracanes, de los diferentes fenómenos naturales que han existido y estos estudios de vulnerabilidad, de riesgo, pues indudablemente también son conducidos por nuestros estudiantes desde diferentes perspectivas, desde diferentes carreras, teniendo como promesa que la educación ambiental transversaliza toda la carrera y se expresa desde el macro diseño hasta los programas y temas y en las tareas docentes. También se han desarrollado proyectos de desarrollo local para el tratamiento de residuales sólidos, se ha rescatado parte de la flora y la fauna, o mejor dicho, se ha contribuido a su conservación y cuidado con el diseño del Parque Natural Gran Humedal del Norte que se ubica precisamente en la zona norte de nuestra provincia. Son estos y muchos ejemplos más que desde la formación de nuestros estudiantes se contribuye a la preservación del medio ambiente y a la cuidado y protección de nuestros recursos naturales. Sin duda, la dimensión ambiental forma parte de la formación de nuestros estudiantes y de estas perspectivas es que lo trabajamos para no solo formar a un estudiante preparado para enfrentar los retos de su profesión, sino también los retos ambientales. Y no solo preparados, sino que desde su propio proceso de formación ya interactúan y van transformando y solucionando los problemas que se presentan. Muchas gracias.